hola chicos ayudaderos así le vamos a ponernos chicos no ayudante no se escucha bonito solidario en inglés solidarios a la plaga solidaria está chivo lástima que no sirve para el equilibrio así como lo pinta en la piscina y tratamos de enseñarle a que a mí me extraña que siendo clavadista de circo clavadista de circo el miedo te hace de que cuando sabos pensar que vas a tirarte bien va pero ya cuando vas en el aire ya se encoge a uno y eso le ha pasado esta dicha muchas veces pero esta dicha ha guerriado guerriado de rata hasta que lo logra menos el palo y qué siente qué siente tiene que le hemos encomendado una tarea a tico le vamos a aplicar recuerda que cuando fuimos a presentar las casas de llave de la de blog la caja no no pero me lo voy a explicar para yo mencioné de que quería ponerlas a renta en el bien vivera entonces este interés no interés no todavía no interés de parte de nosotros a probar la cosa así va de que como los gómez tuvieron ahí yo yo la verdad no sé si nos dieron paja pero se vieron que quedaron encantadas con esa casa entonces la casa es que la casa está bonita mire si es que a mí un rato me encanta de irme a dormir allá y pasarlo porque cuando porque me da miedo a los hay que hay que darle eso también que encuentros sobrenaturales la casa está bien bonita pero en familia tal vez se disfruta más pero uno solito ahí pues también está muy aburrido entonces este pero de que está original está original está archiva para venir a pasar un mes digamos que quieren no pero digamos que alguien que no tenga muchas vacaciones con unas dos semanas por una semana y lo bueno que aquí le puede decir este mire me pensé ya el caballo y puede claro porque como va a estar disponible vamos a ver si puede montar y todo va estamos ahí tomando fotos a todos es que mire la verdad que gracias a dios gracias a dios que aquí tenemos todo 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 lo que alguien pueda buscar la verdad o sea tampoco lujo porque no es trata de eso sino que el campo es la comodidad también también alquilar no alquilar yo le decía a la vez y de que también ella puede poner su casa en alquiler en airbnb yo creo que te vas a tener más resultado así porque va a ser ganancia en lugar que estar viviendo y vos solas no es que si vale ahí vale es que es que ahí ahí se olvida verme ahí se olvide que vos o la boca a rentarla por la aplicación no es que hay en el negocio no lo va a hacer con la vez y va a ser con airbnb ahí están los precios para empezar entonces le encargue al chico la tarea que averiguara y que y que hubiera y que tratáramos de meterlo en la aplicación y que está disponible entonces ahorita en el proceso de tomar fotos de todo lo que hay acá para que si alguien quiere alquilarla puede andar caminando por todo esto trae los niños al parque ir a la torre a ver los ríos los caballos el ganado la granja los conejos los animales los peligüeyes el parque oeste paseo en cuadrimotos donde hay para este parque hay este cosas así donde uno usa en la misma casa pero también tiene accesible a muchas cosas donde se podía alquilar pero entonces vamos vamos a probar nosotros de a ver si se puede poner la casa tal vez sólo como experimento y luego ya después cuando ya no estén las bichas ahí en la casa de las bichas porque una por una va a ir distinguiendo de esa casa entonces también la casa esa va a estar disponible para 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 alquiler claro a pensar que yo digo nosotros esta gran casa está para nosotros digo y en la casa donde vive cama en la segunda planta ya debería estar usted como demasiado grande para usted que es muy lujosa para mí no en la segunda planta pues pero yo digo que con sólo que la cama sepa rica pero en la segunda planta si usted ve está todo así acompañado más cuando viene imagínate cuando viene a familia que ahí se queda en el cuarto y ya si yo no pasamos al cuarto los niños así es que mira a mí no me gustan los lujos o sea tal vez yo me pude vaya entonces tal vez yo me pude haber construido una gran residencia por allá en lo privado con muros alrededor y todo eso pero para que y entonces la sede para que está obviamente no va entonces no 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 me gusta no es que ya me acostumbré aquí suficiente para eso tampoco es que vaya yo solo porque yo paso aquí más que tiempo solo cuando están de vacaciones los niños que vienen los niños entonces si ustedes se fijan yo no más duermo ahí pero yo en el día paso afuera entonces para qué voy a querer por ejemplo estar allá y yo voy a pasar todo el día acá entonces no tiene sentido para mí más que bien lejos le quedaría más que estar caminando este gran pedazo dijo laudales vaya 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 vamos a regañar tía ya no yo no sé ahora tico julio como nueva ya el venado un solo o sea que ya mañana ready para venir a las 6 de la mañana vamos a ver cómo le vale alejando en su nueva etapa de vida vamos a ver qué tan responsable es volvido que eso que hoy va a ser que hoy va a ser la comunidad la comodidad ver sus caprichos así algo así va a ser más o menos una vida de verdad de adulta independiente expectativa va en realidad una vida perdida puede ser también ahí vamos a ver vaya entonces vamos a hacer experimentos de poner la casa en la aplicación esa y si se puede también en booking.com que son las más populares para para rentar vivienda si vamos a prepararla porque ahí no hay baño cosas cositas iba entonces teníamos que ver qué se hace por ahí entonces después viene la casa la casa por ejemplo la de la yansi que la réplica de la casa ya así también que se va a adecuar también a amueblar y todo y esa sería otra opción la otra casa de campo la de adobe también que si están quedando bonitas casas la de madera sabe que me da a la de madera la vez pasada con michero fuimos a recorrer todo eso va porque él es biólogo el asesor se graduó de la universidad nacional el de fuego biólogo biólogo que hace el asesor de la universidad nacional entonces el loco le llegan estas ondas de hecho él es de usulután ¿a quién le gusta andar aquí? ay si por él fuera aquí viviera me dicen no alquilamos ¿quiénes? ahí va a estar la casa en el bienvenido entonces no entonces muy pronto pero él es de usulután y allá él tiene su terreno él cosecha, cultiva maíz y todo eso entonces la onda es que me dijo mira y la huerta quiero ir a conocer va y pasamos por ahí por la huerta también pasamos ahí por esta que la que está ahí a la parte de la casita de adobe y fue la nombre si se siente una energía así bien acogedora bien amigable bien yo sé quién es mi familia y hasta el paisaje que se mira por el cabal toda la huerta hacia alrededor el palo de morro y la casita ajá para poner una hamaca una hamaca ahí es de ponerla si fama antes teníamos una hamaca que estaba aquí afuera y si la peleaba te cae un morro no porque ha mandado porque imagínense no jale prende fuego todo eso yo sé quién de mi familia sería feliz aquí de mi bisabuelo se acuerda que una vez le mandé no o sea pero le gusta como la siembra y todo se acuerda que una vez le mandé una foto al grupo que le iba a traer papás malangas ah no casi no pues quien dice si es que si las traía se me olvidaron cuando me pelee con mi mami voy a rentar ahí ah vale es cierto entonces a mi me faltaría mi padre Costa Rica cuando yo me los llamo a y les cuelto me dice que hiciste hoy yo anduve con los caballos fui revisar los pollos y anduve por allá es que bonito voy a ganarle chana ah cierto tico la pregunta del millón vas a traer a tu familia aquí a conocer si para cuando más o menos no sé ay tico fíjate que estaba pensando y si nos invitas ir a Costa Rica es buena onda vamos a Costa Rica todos vamos a Costa Rica todos vamos a Costa Rica yo si quiero conocer Costa Rica y todo así que Costa Rica si me encantaría chicas pero si vamos a Costa Rica nos llevaría donde vivís vos y todo nos llevaría donde vivo yo pero me los llevaría para Guanacaste que Guanacaste Guanacaste es una provincia y que nos llevaría a Chad y la gente de la iglesia